Whatsapp 1, 2, 3 y ahora sí, sí. Whatsapp mi gente de internet, ya que no puedo decir que son tan solo de YouTube porque pronto, muy pronto, estaremos transmitiendo por plataformas exclusivas de podcasting como lo son Apple Podcast y Google Podcast, claro que sí. Por supuesto, pronto también estaremos por Spotify, que es la plataforma a la que quiero ingresar, pero bueno, es algo que todavía no hemos hecho. Pero creo que todavía faltan un par de ajustes para poder ingresar a Spotify como se debería. Algo muy importante que quiero decirles antes de darles la bienvenida al nuevo episodio de ATL, aquí todos llevan donde todos se van a llevar su porción de chalequeo, claro que sí. Es que en este preciso instante, en este preciso momento, 11 y 55 de la noche de España, 7 y 55 de la noche en Venezuela. Estamos con 41.000 cuentas alcanzadas con mi cuenta de Instagram, el 37.6% positivo en el último mes. Tenemos 41.000 personas que han llegado o por lo menos han visto mi cuenta, así no se hayan quedado. Así que es muy importante que ustedes, si les gusta lo que estoy haciendo, suscríbase, por favor sígame, por favor compártelo a su amigo, a su primo, a su tío, a su hermano, porque esto es una forma de que usted me ayude a que yo pueda realmente dedicarme al 100% a esto, esto es mi vida, esto es lo que yo más amo hacer. Entonces si tú me ayudas, si tú me echas una mano, coño, yo me puedo poner a hacer que sí, dos episodios a la semana más el episodio que quiero hacer de turismo. Así que si tú quieres ver más contenido de lo que yo hago, que yo considero que está bueno, está chévere, está de pinga, está de bull de lo que tal, coño, bueno, ayúdame con un like, con una suscripción y todo lo demás. Mira, nada, la verdad es que el día de hoy titubeé un poco para hacer el episodio, pero no puedo realmente ponerme a pensarlo mucho porque se hace tarde y al siguiente día hay que pararse temprano y esto es un sacrificio que se hace una vez a la semana, un sacrificio con gusto, o sea, Sarna con gusto no pica, así que no vayan a creer que yo me estoy quejando. Pero quería contarles un par de cosas y realmente como esto está concebido, usted en este momento está sentado en el mueble de mi casa, en este momento usted está frente a mí en el mueble de mi casa, así que usted está viniendo a conversar con un pana. Yo les quiero hecho un cuento y es que desde febrero del año pasado, desde el 5 de febrero del año pasado, yo decidí por primera vez en mi vida de forma seria, de un nivel serio, meterme a hacer ejercicio y eso cambió de cierta manera un par de cosas en mi vida. Una de ellas fue que la verdad es que esto lo voy a abrir un poco más adelante y también no quiero que se sienta como que, ay sí, usted está viniendo a escuchar mi vida, pero no me voy a comenzar a ir por las aristas. La cosa es que cuando yo tenía 16 años, por primera vez en mi vida yo me puse seria en meterme en un gimnasio, pero también en ese entonces comenzaron a haber protestas en el país y eso hizo que yo abandonara. Y cuando yo tenía 16 yo me decía a mí mismo, cuando yo tenga 20 yo voy a tener la mejor condición física que yo he tenido en mi vida y eso no sucedió. Cuando tenía 22 volví a meterme en el gimnasio y comenzó a irme bien y me gustaba y lo estaba pasando fino y tal, pero de repente por alguna razón yo realmente no recuerdo cuál fue, yo lo abandoné y en ese momento yo me decía a mí mismo, cuando tenga 25 voy a tener la mejor condición física que haya tenido en mi vida. Eso no sucedió. Ahora tengo 28, tengo 28, tengo 28. Ya estoy más cerca de los 30 que de los 20. Yo me dije a mí mismo, debería meterme en el gimnasio y realmente pasó un tiempo antes de que yo considere lo que me gustaba. Y esto también tiene que ver, yo soy de las personas que dice que tú tienes que ir dándole, o sea, ir dándole hasta que consigas lo que tú quieres. En este caso yo no hice eso, sino que esperé a conseguir lo que yo quería. Porque acá en España, para los que no lo saben, estoy en Barcelona, España, en Barcelona del otro lado del planeta. Hay gimnasios que son de 5 pisos, marico, están en la paraza de San Bill. Entonces tú te metes y en el primer piso hay una piscina, en el segundo piso hay máquinas, en el tercer piso es un piso exclusivo para que las mujeres hagan ejercicio, en el cuarto piso hay una cancha básquet, en el quinto piso hay otra vez máquinas, en el sexto piso hay un restaurante, en el último piso hay unas canchas de padel y unas canchas de ping-pong. Hay muchos gimnasios así. Y sinceramente, hay generalmente salas para que tú hagas clases, que si la clase de kick fit, que si la clase de jumping, que si la clase de matevaina, o sea, hay un montón de clases. Pero si somos sinceros, o sea, si yo me sincero conmigo mismo, a mí me gusta ir al gimnasio a levantar peso. O sea, me gusta ir al gimnasio a hacer mancuernas, a hacer press de banca, a levantar peso. Eso me gusta, me gusta hacer musculación, o sea, yo quiero ponerme fuerte. Y si vamos a lo que vamos, yo solamente voy a utilizar el piso de máquinas, peso y esto, o sea, del ejercicio que me gusta hacer. Entonces, yo no quiero pagar 50, 60 euros por un gimnasio que tiene 15 pisos, que es increíble y todo lo demás, pero solamente voy a usar uno. Entonces, yo fui atrasando la idea hasta que conseguí un gimnasio que me encantó porque literalmente era mucho más barato y solo pagabas lo que ibas a hacer. Y está genial. X. Otra vez yéndome por las aristas yo como siempre. El punto es que me metí en el gimnasio. Y en ese entonces que me metí en el gimnasio, comencé a abrir cosas de mi mente y a darme cuenta que habían vainas que no me gustaban que yo estaba haciendo. Hay algo de lo que yo no hablo, hay algo que realmente no es una cosa que me gusta conversar, y es que cuando yo llegué aquí, hermano, si usted es un migrante, usted se fue del país, usted le tocó trabajar en lo que le tocó trabajar. O sea, si a ti te tocó trabajar limpiando platos, limpiando platos porque si no te mueres de hambre. Aquí realmente hay algo de lo que yo no he hablado nunca otra vez. Y es que cuando tú vienes a un país nuevo, tú no estás con tu mamá, con tu papá, con tu tío, con tu hermano, con tu abuela y no tienes la posibilidad de decir, coño, mira, este mes no me fue bien, me quedé con mi abuela, me quedé con mi mamá y tal. Aquí tú tienes que trabajar porque hay que pagar casa, hay que pagar agua, luz, hay que pagar el gimnasio, hay que pagar el teléfono, hay que pagar el seguro, hay que pagar muchas cosas. Y entonces hay algunos venezolanos que dicen que cuando migras, cambias unos problemas por otros. Y de cierta forma tienes razón, yo no me voy a meter en las situaciones de la migración. Pero lo que sí yo puedo decir es que si aquí tú no trabajas, te jodes. O sea, tú no te pones a trabajar, no te paras a trabajar, te jodes porque aquí para vivir tienes que pagar. Y la ciudad específica en la que yo vivo es una ciudad cara, es una ciudad capital del planeta, una ciudad multicultural, pero eso también significa que hay mucha más demanda que oferta y por ende la vivienda es costosa, el mercado es costoso, las cosas son costosas. Es más, hay mucha gente que vive en las afueras de la ciudad porque es mucho más económico y es una locura lo económico que es, pero también tienes que pensar que si tú trabajas en el centro y vives en la afuera, coño, todos los días tienes que echarte una hora de venida y una hora de ida para ir a tu trabajo. Y eso, o sea, yo no quiero perder dos horas de mi día. En fin, una vez más, yéndome por las aristas, resulta que en el ámbito laboral en el que yo comencé a trabajar, que es que comencé a trabajar en cocina, que es una cosa en la que me he ido bien, sinceramente es un trabajo muy sacrificado, muy complicado, muy complejo, es un trabajo donde hay mucha presión, pero comencé a trabajar en cocina, en lo que tú sales, como una cosa de agradecimiento, como de relájate antes de irte a tu casa, te regalan una cerveza, generalmente dicen que te pongo, te pongo una copa de vino, te pongo un vaso de agua, un refresco, pero todo el mundo pide una cerveza porque aquí es muy común la cerveza de sifón. La cerveza esta que, coño, de sifón, de sifón es de sifón, aquí le llaman de tirador. Entonces, te ponen una cerveza, tú tomas una cerveza, al siguiente día sales del trabajo, te tomas una cerveza, al siguiente día sales del trabajo, te tomas una cerveza, y en tu día libre sales con unos amigos y te tomas una cerveza. Entonces, ¿qué significa eso? Marico, que estás tomando todos los días, marico. O sea, es una cosa que yo nunca hice en Venezuela. Estás jalando caña todos los días, todos los días estás bebiendo una cerveza por lo menos. Y eso hace que todo el tiempo en tu cuerpo haya alcohol. Y eso fue como un insight que yo hice en algún momento, y yo dije, perga, yo no quiero estar haciendo esto siempre. Esto es una cosa que yo no quiero estar bebiendo todo el día, todos los días. Es una cosa que no me llena, no me gusta. A mí me gusta el alcohol, ojo, esto se puede sacar de contexto. Pero tú me pones un roncito rico y yo me lo tripeo, yo me lo gozo. Tú me pones un huequicito sabroso y yo me lo gozo. A mí el tequila, eso es la gente que se toma el tequila por shot. Marico, tú me das a mí un poquito de tequila y tú ves una cara de placer en mi rostro, una vaina de eso. Yo me lo disfruto, de verdad me lo gozo, me gusta. Pero yo no quiero estar tomando todos los días. Y yo, por hacer ejercicio y por estar un poco más saludable, dejé de tomar alcohol a tal punto que se me hizo una costumbre. Y sucedió algo que es una de las cosas que yo quiero hablar aquí en esto de tener una vida más saludable. Y tiene que ver con que una de las vainas más complicadas cuando tú quieres tener una vida saludable es la gente que te rodea. Porque tú le dices, no, mira, vamos a salir, vamos a ir para la esquina y vamos a hablar un rato y tal. Nos sentamos en un barcito, una vaina y nos tomamos algo. Dale, pues sí va. Cuando llega, ¿qué quieres tú? No, mira, yo quiero agua. ¿Agua? No, vale. ¿Cómo que agua, chico? Yo no voy a salir contigo para que tomes agua. Pero si yo le digo que quiero tomar agua, yo quiero tomar agua, déjale a la ladilla. Entonces, si quieres tomar una cerveza, tómese su cerveza. Entonces, si quieres tomar un roncito, unos rones, bueno, tómese unos rones, pero no influyas en lo que yo me quiero tomar. Entonces, esto es una vaina complicada. Inclusive, coño, vamos a salir. Yo no quiero ser el amigo rompegrupo, pero yo también quiero que se respete lo que yo quiero hacer. Vamos a salir, vamos a ir a comernos algo. ¿Qué quieres tú? No, mira, yo quiero comer McDonald's. ¿Qué quieres tú? Mira, yo quiero comer Arturo. ¿Qué quieres tú? Yo quiero tostado. Ok, perfecto. ¿Qué quieres tú? Coño, mira, yo me traje mi topercito con mi comida a la casa. Si vamos a comer en un sitio donde cada quien puede comerse lo que sea la gana porque yo no puedo comer más sano que el resto, ¿me entiendes? Esto es algo que yo no hago, sinceramente. Pero estoy proyectándome, estoy hablando de ejemplos que sí me han llegado de gente que sí le sucede. Y a mí me sucede específicamente es con la cerveza. Porque yo un día tenía ganas de tomarme una malta y aquí la malta maltín polar no se hace en Venezuela, sino es una que se hace en España, de polar España y es cara. Y yo no quería comprar esa vaina. Entonces yo fui caminando y dije, hermano, pero si la malta en teoría, en pura teoría, es cerveza negra sin alcohol. ¿Por qué no consigo una cerveza negra sin alcohol nacional? Yo fui para el mercado, busqué cerveza negra, perfecto, negra, ya la conseguí, sin alcohol, sin alcohol la conseguí, la agarré, la compré y me gustó. Me encantó, estaba súper rica. O sea, estaba genial. Y desde ese momento dije, creo que conseguí algo que realmente puede ser un suplente. Porque cuando tú sales con alguien, que esa persona si quiere tomar una cerveza, tú te puedes tomar una sin alcohol. Que realmente no es 100% sin alcohol porque es una cerveza hervida hasta que se va el alcohol y después, ajá. Pero una cerveza sin alcohol. Y la verdad es que está genial porque cuando tú estás con alguien que quiere tomarse una cerveza y tú te tomas una cerveza sin alcohol, de cierta manera parece que están tomando lo mismo. Entonces no creas esa irrupción de que tú estás tomando agua y esa persona está tomando algo dañino. Y eso cambió de cierta manera mi vida a tal punto que yo dejé de tomar vino, dejé de tomar ron, dejé de tomar whisky, dejé de tomar cualquier cosa. O sea, si me invitaban a algún sitio, yo mismo me compraba mi six pack de cerveza sin alcohol y yo la metí en la nevera y yo salía, quiero una cerveza. Así, bueno, agárrame una de las mías que es la que tienen dos ceros en la nevera y listo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Uno, esto es un cambio sencillo que tú puedes hacer en tu vida y estar mejor. Porque realmente, aunque tú no lo veas, tomar algo, fumar algo, hacer algo que sea daño o no para ti, si lo haces constantemente, se convierte en tu normalidad, llega un punto en el que esto es una vaina que te hace daño. Y ojo, entiéndase que yo no estoy queriendo cambiar la vida de nadie. Yo estoy hablando desde mi experiencia y desde lo que yo hago. Yo solamente tomé algo cuando me brindaron un vino o cuando mi mamá vino y tomé vino con mi mamá. Cuando mi mamá vino, me compró un roncito que me trajo de Venezuela y yo me lo tomé. Pero el resto del tiempo, yo no estoy en esta constante tomando y es algo que realmente me hace feliz. Me hace feliz, me gusta. Y yo les voy a decir algo también que a lo mejor irrumpe con lo que estoy diciendo que te hace sano. A mí me hace sentir igual. O sea, si yo me estoy tomando una con o una sin, me da literalmente lo mismo. O sea, a mí no me hace... Lo único es que, por supuesto, cuando llevas seis, no comienzas a... O sea, ¿cómo se pone la cosa? No, yo, normal. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿A qué realmente otra vez voy con esto? Porque es como que un voy con esto, voy con esto, voy con esto y así se va achicando hasta el punto que quiero llegar. Y es que cambiar tu estilo de vida para comer, vivir, hacer cosas más sanas no es tan complicado. Pero es que el hacerlo mal es muy accesible. Está muy sencillo. Está ahí. O sea, tú lo puedes agarrar ahí, lo puedes tener y es muy fácil. Por ejemplo, tú quieres salir a comer pan. Yo tengo este ejemplo que es el que quiero disgregar, el que quiero desarmar para explicar. Que es el... Tú te quieres comer una hamburguesa. Marico, cómete tu hamburguesa. Pero tú puedes comerte una hamburguesa sana. O sea, tú puedes agarrar una hamburguesa y comienzas por el pan. Agarra y te vas a comprar un pan de hamburguesa. Cómprale la hamburguesa y compra el pan integral. Tú quieres comerte una hamburguesa, una carne de hamburguesa. Agarra la carne de hamburguesa y no la compres ya hecha, que generalmente está hecha con los desechos del resto de la carne. Y por ende, tiene más grasa o tiene menos materia magra. Coño, compra un pedazo de carne, mándalo a moler y que tú sepas que es pura carne magra. Entonces tú estás comiendo ya una hamburguesa que es una hamburguesa de pan integral con carne magra. Y en vez de meterle un salsero, marico, métele tu lechuguista, métele tu pepinillo, métele tu tomate. Y te estás haciendo una hamburguesa que es como una ensaladita con pan integral. Es como que te estás comiendo un sándwich. Le quieres poner queso. Yo me hice fan, fan, fan del queso cottage. Le quieres poner queso. Venga, búscate un queso saludable y te haces tu hamburguesa. Con queso, con tus vegetales. Y le quieres, por ejemplo, poner huevo. Coño, ponle huevo pero no le pongas aceite al sartén. Te estás haciendo una hamburguesa de calle, pero más sana. Que a lo mejor, coño, le falte eso como la uña larga de Emilio Lobera en papito manito stone. Puede ser. Yo tengo el chiste este de que si es una persona que no se lavó las manos en una semana, la hamburguesa es más sabrosa. O el kebab o el chaguaro es más sabroso. O la comida del perro caliente es más sabrosa. Es verdad. Pero si tú te quieres dar el gusto de comerte una hamburguesa y tú estás queriendo tener una vida más sana, coño, es lo así. Y no estás dejando de comer como te gusta. Porque la gente tiene la mala concepción de que si tú quieres vivir más sano o comer más sano, tienes que sacrificar tu comida al 100%. Comer unas porciones que son mini, mini, mini. Y que os va a pasar con hambre todo el día. Verga, yo, o sea, mira, yo estoy gordo. O sea, yo no estoy flaquito, flaquito. Yo estoy con masita. Pero, coño, yo tengo un año haciendo ejercicio. Siento que tengo mucha más fuerza. Siento que tengo mucha más vitalidad. Siento que me concentro mejor. Siento un coñazo de cosas que a lo mejor no las hubiese sentido si estuviera viviendo mi vida como la vivía antes. Y digamos que esta calidad de vida, que es sana, a lo mejor yo la voy a ver a lo largo del tiempo. No la voy a ver ahorita cuando tenga 35. Sino que la voy a ver cuando tenga 50. A lo mejor, si yo era un candidato para tener diabetes, esta vida que estoy viviendo ahora va a ser que o no la padezca, o sea mucho más fácil de tratarla, o que si tengo que ser insulino dependiente, el hecho de tener que hacer ejercicio sea mucho más sencillo para mí. O sea, yo creo que es una forma de irse preparando para vivir una vida cool. Y pónganse a pensar que a mí me gustaría tener hijos en algún momento. Y si tú quieres tener chamo, y tu chamito tiene 10 años, y ponte tú, tu chamo tiene ya 30 años. Si yo tengo un chamo y un chamito, mi hijo o mi hija, vean que Andalucía tiene ya 30 años, yo tengo 60, ella tiene una bebé de 5. Coño, yo quiero a mis 60 años poderme poner a jugar béisbol con la niña, cargarla encima, jugar con ella y no anda chacoso. Entonces esas son cosas que tú te vas comprando a largo plazo. Es como que tú te estás creando vida tuya a largo plazo. Y eso es una de las cosas que, como que los insights que yo he estado teniendo últimamente en mi cabeza. Y es una de las cosas que quería compartir. Porque siento que esto es un episodio donde tú me has escuchado la paja. Y es un episodio de cierta forma muy reflexivo. Es un episodio que quizá tenga una comedia solamente en los espacios donde yo te digo las cosas de forma muy coloquial. Y a lo mejor sea aburrido. A lo mejor sea la dilla escucharme decir este tipo de cosas. Porque de cierta manera se siente como que te están regañando o como que te están juzgando. Pero para nada. Ayer con mi McDonald's. O sea, esa es otra cosa. Hay gente que dice, no, es que tú estás haciendo eso y dejas de comer cosas que a lo mejor nos gustaría a todos. No. Yo estoy haciendo esto y el día que me la coma es algo que no me va a pesar a largo plazo. Porque yo vengo cuidándome. Vengo cuidando de mi propia salud. Y eso significa que si me la como no me va a afectar tanto como si me la estuviera comiendo todos los días. Como yo tengo amigos que trabajan en McDonald's. Y son gente que come McDonald's todos los días. Y son gente que era delgada. Y ahora son gente rellenita. Entonces, es para pensar. O sea, es una vaina para pensar. A ver, tengo un par de cosas anotadas. Una de ellas es que, como les estaba diciendo, aprender a comer sano no es tan difícil. Y no es tan difícil sobre todo cuando vas para el supermercado. Ahora, yo vivo en España. A lo mejor quien me está viendo según la estadística está en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina. Y hay una vaina para escoger. Yo entiendo que si tú estás en Venezuela, hubo una época en la que yo estuve que si había harina pan. Era harina pan. O sea, yo comía arepa con arepa. Y si hay queso blanco llanero, es queso blanco llanero y no te puedes poner a escoger. Yo lo entiendo. Pero si tú tienes la posibilidad de escoger qué vas a comer o tú vas para el mercado y tienes la posibilidad de comer, por ejemplo, papita frita. O papas al horno con un poquito de aceite y a lo mejor ajo y perejil. Coño, no te hagas las papas fritas y cómete las papas al horno. O sea, es una cosa como de tener, de cierta forma, conciencia. Tú tienes cierta conciencia de lo que comienzas a comer y comienzas a mejorar tu estilo de vida. Es una vaina que te hace sentir mejor, pero tú no lo sabes hasta que lo sabes. Yo no quiero ser Jean Piero. O sea, yo no quiero ser una persona que esté diciéndote que tienes que, no sé, eliminar la arepa de tu vida o ese tipo de cosas. Yo lo que quiero decirte es que comer sano no es tan complicado. Y si tú quieres darte un gusto, darte un gusto que sea algo que te gusta, pero al mismo tiempo que no sea algo que te vaya a pesar a tu salud, tampoco es tan complicado. Y asimismo, mira, yo tengo de cierta manera una discusión en que a mí no me gusta trotar. Yo no soy una persona que va a salir a trotar, pero a mí me gusta jugar a básquet. Mi único peo jugando a básquet es que yo, como les estaba diciendo en el episodio pasado del fútbol, es que yo no juego básquet tan bien. Yo no soy Jordan así de que se va a lanzar y van a meter las toas de tres y tal. Entonces lo que me sucede es que yo juego básquet porque me divierte, porque me hace feliz, como que tirada y jugada y lavada y correa y tal. Eso a mí me hace feliz. Eso a mí me entretiene. Pero generalmente a veces cuando vas a jugar con alguien en la calle, esa gente va para allá porque quiere ganar. Pero yo me pongo a pensar, coño, yo no soy un NBA, no estoy en una liga ni nada, aunque el juego se supone que es para ganar, yo juego para divertirme. A donde voy con esto es que si tú quieres hacer una actividad física, obligarte a hacer algo y que ese algo se sienta como una obligación, es algo que va a hacer que tú no lo hagas. Así de sencillo. Entonces tú me decías a mí que tú a lo mejor te gusta subir cerro, a la gente que le gusta subir cerro. Coño, no vayas a trotar, ponte a subir cerro. A ti te gusta jugar a fútbol, coño, anda a jugar a fútbol, no trotes, no saltas la cuerda, pero juegas fútbol. A ti, por ejemplo, te gusta jugar a básquet, a ti te gusta nadar, coño, nada, o sea, no es que nada de nada, sino nada de nadar. Yo nado, tú nadas, el nada. Es una forma de ponerte a pensar en que tú puedes hacer ejercicio con algo que realmente te divierta, como me sucede a mí con el gimnasio actualmente. Que es que a mí me gusta hacer ejercicio, me gusta ir para el gimnasio, pero eso también significa que yo no tengo por qué estar haciendo algo que a mí me haga sentir que es una obligación. O sea, que a mí me haga sentir que es como que tengo que hacerlo porque si no... Que no sea una obligación. O sea, en fin, que lo que tú vayas a hacer sea algo que a ti te guste hacer, o al menos que te llame la atención a si no te gusta hacer, porque eso es una forma de convertirlo en algo entretenido. Y eso me ha hecho a mí pensar en mi propia experiencia, que cuando yo llegué, yo les voy a comentar algo aquí, cuando yo llegué a hacer ejercicio, el primer día que hice press de banca con pecho, hice pecho con mancuernas, agarré las mancuernas de 12 kilos. Y al lado mío había un tipo, papeado, y el bicho estaba levantando las de 18 o las de 20. Y yo le dije a mi novia, le dije, coño, ¿tú te imaginas el día que yo pueda levantar las de 18? O que pueda levantar las de 20. O sea, qué locura, eso no va a suceder nunca. Se echó en gorila. Ahora, actualmente levanto las de 26. O sea, yo hago press de banca con las de 26. Es como que mi tope, pero hago con las de 26. Y cuando llegué, pensé que no iba a pasar de las de 14. Hago con las de 26, más del doble. Entonces, es eso. Es eso. Literalmente es como que, mira, fui superando poco a poco lo que quería hacer. Con espalda, que cuando hago espalda es uno de mis músculos favoritos. Yo comencé y decía 100 libras es un montón. O sea, yo con 100 libras no puedo más que eso. Y ahorita estoy haciendo espalda, lo que es remo, con 190 libras. O sea, casi el doble de lo que comencé. Y ese es como querer superar lo que ya logré hacer. Algo que me mantiene entretenido. Y eso es algo que me hace pensar que es algo que puedo hacer a lo largo del tiempo. Entonces, a donde voy con todo lo que les estoy diciendo. Es que tener una vida un pelín más sana no es tan complicado. Comer un poquito más sano no es tan complicado. Dejar de beber caña no es tan complejo. Otra cosa, si tú vas para un sitio y, por ejemplo, yo conozco gente que le gusta un montón el mojito. Tú te puedes hacer un mojito sin caña. Que a lo mejor no es tan divertido. Puede ser. Sí puede ser. Yo no voy a decir que no. Puede ser que no sea tan divertido. Pero te lo puedes hacer. Te haces como una limonada con hierbabuena y tal. Y entonces estás eliminando una parte que puede hacerte mal. Entonces, mi papá dice que el que no bebe no tiene cuentos. Y eso es verdad. Yo tengo cuentos, cuando estaba en la universidad, tengo cuentos, hasta algunos un poco locos. Tengo cuentos una vez que vomité una poceta, un inodoro, un retrete. Y resulta que al final, para echar el cuento corto, porque este es un cuento que no voy a echar ahora, es que yo estaba tan bebido que yo vomité en la poceta. Yo bajé la poceta, pero la poceta tenía la tapa abajo. Entonces, todo se salió. Todo se lo echó a la tapa. Y mi mamá me está diciendo, por favor, Ricardo, ¿cómo estás contando eso? Bueno, pues sí. Eso fue lo que hice. Eso significa que eso, en ese momento, fue divertido. Me pareció cool. Me pareció una buena historia. Siempre nos reímos al respecto. Pero no es algo que yo quiera estar haciendo a lo largo de mi vida. Y ahora que tengo un poco más de edad, conciencia y tres dedos de frente, me hace pensar que todo lo que les acabo de decir es un episodio que a lo mejor sea fastidioso, a lo mejor sea ladilla, pero es una cosa que yo quería contar. Como que tú estás viniendo a hablar con un pan y este pan te está diciendo que él cree que tú puedes, si tú quieres, solo si tú quieres. Si no quieres, no lo hagas. Pero si tú quieres como un pelín más sano, no es tan complicada. Y te lo estoy diciendo desde historia de vidas. Te lo estoy diciendo desde mi experiencia personal. De que yo pensé que estaba bien y yo hacía burde complicada y ahora me tomo mi cerveza sin alcohol y está genial, está bueno. Que me acabo de comer una hamburguesa con pan integral y con una carne magra y también está bueno. Y que estoy haciendo ejercicio todos los días, de lunes a viernes. Y me la paso genial. Es como de mi hobby favorito. O sea, esto se convirtió en mi hobby favorito. Porque mi hobby favorito no es YouTube porque YouTube es mi vida. Pero esto se convirtió en una cosa que realmente me encanta hacer. Y yo creo que me gustaría ir cerrando con eso porque tiene que ver con que es algo que me divierte. Pero al mismo tiempo es una diversión que te aporta salud, bienestar y cosas buenas a tu vida. Así que yo creo que con eso podríamos cerrar el día de hoy. Estamos media hora hablando paz aquí en la casa. Te agradezco que hayas venido a sentarte en mi mueble de la casa a hablar conmigo. Y como les dije en la episodio anterior y esto es algo que voy a estar haciendo siempre. Si te gustó, si te parece que esto es un mensaje bueno, un mensaje que vale la pena, un episodio que vale la pena ver. Así este haya estado fastidioso. A lo mejor tú crees que esto es algo que le pueda gustar a alguien. Coño, compártelo. Agarra el link, se lo pasa y le diga. Coño, mira, ponlo. Si estás haciendo algo, ponlo de fondo. Déjalo en el teléfono mientras cocinas. Lo que tú quieras. Y si no te gusta, yo te pido, yo te suplico que tú me des un like, que me des mano abajo y me pongas un comentario horroroso. Que tú, lo peor, lo que me quieres comentar malo, coméntamelo por favor y di lo peor de mí. Y se lo mandas a tus amigos y le dices que digan lo peor de mí también. Porque ya saben ustedes que no existe ni publicidad buena, ni publicidad mala, sino solo publicidad. Y esto fue el episodio de esta semana de Aquí Todos Llevan, donde todos se van a llevar su porción de chalequeo. Claro que sí, esta vez algo, digamos que, no sé, como nostálgico. No, nostálgico no, como reflexivo, es lo que quiero decir. Y nada, nos vemos la semana que viene como siempre y chaco. Eso es todo. ¡Gracias!